hola 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 amigos esto es viaje relámpago al campo comanda patrón hola mucho está dispuesto a laburar mire que no lo tenemos a crees porque nos hacen los trabajos no vamos a regar las plantas están regadas el miércoles hoy de nuevo hay que volver a regar hoy de nuevo ya es mucho y fuiste a la televisión no me digas bueno bueno ya están los videitos ya están subido al youtuber ahora no nos carga todo el mundo nos carga todo el mundo y bueno qué le va a hacer ahí di una explicación de por qué cada uno de ustedes se atienen al libreto y por ejemplo que vos tenés que ser jodido vos actúas de jodido crees cual actúa de soltero de que es soltero pero no es y bueno como esta verdadera para el lunes vamos a venir el día bueno entonces estamos regando un poquito la huertita tenemos una diferencia de mirá ves ahí ves ahí ahí tenés razón esos son yuyitos son yuyos esos ahora los chiquitos que está ya no no sé si son yuyitos o es ¿qué? la espinaca no pero la espinaca viene así en dos hojitas y bueno ya después mire patróncito cuando yo le digo que es carnaval prepare el balde usted pensaba que yo iba a decir una barbaridad pero tenemos un problema esa agua es salada mira acá como está blanquito bueno estamos regando la huerta venimos tres meses atrasados pero bueno algo es algo ¿qué era esto? esa es la lechuga de invierno mira como viene hermosa esa es la semilla que da el gobierno ajá no no con lo que eso quiero decir que no van a andar perdiendo tiempo en dar semillas que no germinen allá mirá allá la acelga están haciendo la remolacha qué maravilla bueno tenemos la mano verde patróncito esto lo regué sí lo que pasa que ayer estaba el 36% la humedad es muy bajo te deshidrata todo bueno esto es por aquí acá a mí me nació el perejil bueno pero yo lo sembré ¿cuándo? sí hace una semana no no menos lo sembramos el domingo bueno pero el motivo de que hemos venido es para darle agua a las vaquitas y darle agua y darle maíz a los carnes ajá y dónde está el maíz cicatrizaron bien los los novillos están bueno ahí está la que estaba lastimada la que estaba lastimada ¿cómo está? ahí la ve estaba de frente mejor oche ahí está mirá ahí está ah ya no de lejos se la ve va a dar una suplementación de maíz molido se le da el 2% de peso vivo en alimentos tenemos el sol en contra se viene un atardecer hermoso esta mañana hizo menos frío pero hizo frío el lunes 6,5 bajo cero martes 6,2 miércoles 4,4 bajo cero jueves algo parecido y hoy algo así como 2 grados bajo cero o sea que se está poniendo lindo el tema mira el agua la limpieza, falta limpiar el fondo pero eso tendría eso son asentamientos ahí está como en todas las casas hay larguelo está todo calculado ahora esta bañadera es media corta se ve que antes los viejos eran chiquitos esto era de acá de la casa ah era de acá era de acá de la casa o sea que esta es la famosa bañadera la famosa bañadera bañadera, claro que estaba allá en aquel allá abajo del tanque aquel y mi abuelo iba a pescar y tiraba los dorados los dienturos acá adentro y los comía con los peces y el agua permanentemente claro porque estamos a menos de mil metros del río Tala Muchita y del claro del del Tala Muchita y del Carcaraña acá se une con el arroyo saladillo o sea de agua salada patroncito hablando de nutrición animal en el cual usted es merecidamente reconocido a nivel nacional como es el tema el maíz proporciona energía las leguminosas normalmente te van a proporcionar energía los rollos de alfalfa por ejemplo el alfalfa está tocando casi un 18% de proteína también aparte de la energía hay muchas veces que se mide más y el maíz tiene un el maíz con toda la furia puede llegar hasta un 8% un 8% normalmente tiene entre 6-8% a 7-3-7-4% de proteína tiene muy baja sí la energía la energía ¿cuál es la maicena? a ver a ver si te lo puedo ejemplificar vos tenés que tener dentro del rumen yo hablo de bovino no 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 hablo de en tu especería vos tenés que a ver si te lo puedo ejemplificar fácil vos tenés que quemar la proteína para quemar la proteína tenés que tener energía ajá estamos la energía te la provee el maíz y después tenés que tener un equilibrio adentro del rumen entre lo que tenés que tener de energía y lo que necesitas de proteína en un engorde necesitas más energía que proteína no es necesario tener altos niveles de proteína cuando vos tenés un 14 de proteína ya ya en este caso el maíz proporciona 8 de proteína y el resto es energía para aprovechar la proteína que da el alfalfa claro entonces vos ahí con esa proteína que te está dando un rollo de alfalfa estás más o menos yo ahí la cantidad de energía que se le está dando me entendés por lo que es el rollo de alfalfa son animales muy chiquitos no hay no hay muchos problemas ahí sí que sería más justificable tener buenos niveles proteicos para el animal chico necesita mejor cantidad de proteína ahora ahora es distinto un animal de cría de engorde que un animal de tambo es otro alimento otros niveles otra 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 fórmula otra proporción sí el animal de tambo necesita un buen animal con una buena producción de leche está necesitando 16 a 17% de proteína y la fibra la celulosa qué función cumple que bien la celulosa es primero el rumen es una cuba de fermentación estamos entonces la degradación de la celulosa hace que funcione el rumen la fibra sin fibra el rumen no anda muy bien ah necesita fibra para funcionar fibra fibra yo había escuchado una vez un ingeniero del INTA dijo que en algunos lugares estaban haciendo experiencia para ver qué resultaba porque el papel de diario es celulosa entonces le agregaban cuando cuando los animales están comiendo la chala del maíz están comiendo papel de diario eso es celulosa celulosa entonces hay que ponerle para para un animal que vos querés que engorde o que vaya mejor que tenga mejor desarrollo mejor estado general cuando están comiendo algo seco celulosa hay que ponerle me entendés niveles de proteína como para degradar esa celulosa la proteína más barata es el nitrógeno no proteico que es la urea estamos a la urea es proteína no el nitrógeno no proteico que es la urea dentro del rumen dentro del rumen la transforma en proteínas entonces cuando este ingeniero me decía están haciendo experiencias con papel de diario y un porcentaje de melaza era una experiencia la melaza que aportaría a la celulosa glucosa energía ah energía ahí está ahora vos podés transportar dentro de la melaza urea urea o alguna proteína de alto valor biológico claro me entendés entonces existe mucha palatabilidad por la melaza palatabilidad que el animal le gusta y cuando ingiere eso está llevando adentro a lo mejor un nitrógeno no proteico una proteína biológica me entendés de alto valor biológico qué está haciendo la vaca cuando está echada y masticando rumiando está rumiando trae desde el rumen vos vas a ver que hay una rejurgitación de lo que comió y vos vas a ver que acá se le forma un bolo muchas veces en el tambo para ver la dieta se mira cuántas rejurgitaciones hubo en determinada cantidad de tiempo y cuánto demora la masticación del bolo pero cómo hace con una cámara con una cámara con una lista lo mirás ah la estás mirando a ver pum cuánto cuántas veces cuántas veces mastica para vos mastica en falso cuántas veces mastica en bolo hasta que lo traga y vos lo ves que lo traga y después viene el otro glum ah va llevando la vaca come y después cuando se sienta a rumiar mastica lo que tiene adentro del rumen vos ves que viene el bolo el bolo es un montón de pasto mezclado y empiezas un bolo vas a ver acá que están rumiando un número un número adecuado un número adecuado entonces cada cual tenemos y sabemos cuánta dependiendo el tamaño de la fibra que consumen o dependiendo de la ración que le estamos haciendo sabemos la cantidad de bolos o masticación cuántas masticaciones hacen determinados en un minuto un promedio no me lo preguntes eso es secreto de cada uno cada loco maneja eso es en cualquier libro te aparece pero cada uno nos manejamos un poquito más o menos y si te encontrás con una vaca que está masticando menos de lo normal qué medida tenés que tomar o más de lo normal ahí hay una falla claro entonces regulas la dieta la pones más más fibra menos fibra o sea si masticas demasiado eso eso no es mucho en bovino de cría eso se mira mucho cuando estás muy fino en un tambo en un tambo ahí es donde tiene que rendir sí sí porque todo lo que sale por la ura entra por la boca eso es una ley general si no no produce si no no produce cuando masticas mucho ¿por qué? porque la fibra es dura no la puede no cuando masticas mucho es porque la fibra puede ser muy larga hay mucha fibra ¿me entendés? entonces demora un poquito más mirá vos es muy fácil en rumiante antes se notaba más que ahora porque antes la leche venía del campo iba al consumo servía ¿me entendés? iba el consumo en los pueblos es que era el lechero entonces vos cambiaba mucho la leche si el animal comía pasto verde pues el animal comía pasto seco cambiaba el olor el sabor de la leche hoy en día toda la leche va salvo ¿están más o menos parecidas? no todas van a proceso de todas van a pasteurización a la leche la materia grasa y la materia proteica ya les traen un poco para determinada elaboración determinada así que el campo busca optimizar la alimentación para producir más leche no hay otra no tenés otra no hay otra en vez cuando es producción de carne si hay alguna falla también vos tenés que hacerlo más en producción de carne se mira más se mira más que una vaca tira un ternero por año o para vamos a ser claros un ternero por año eso ya ese es ese es lo que se busca en un tambo ya más de eso no se puede no es imposible la gestación de una vaca en nueve meses claro ¿cuánto tiempo la dejás descansar desde que nació el ternerito? ¿a la vaca? sí ¿descansar para qué? para volver a alargarle el toro o inseminarla no a los 45 días ya la vaca ya está ah o sea que justo uno por año 45 días la vaca ya el toro o la inseminación ya sí sí ¿me entendés? así que y en los tambo y en las vacas de cría antes se usaba la inseminación artificial o sea que estaba quien miraba bueno que la vaca entre en celo todo el proceso y hoy un día se usa inseminación a tiempo fijo o sea se le inyecta claro a la vaca se la prepara entonces lo que lográs con eso es tener apariciones más homogéneas ¿me entendés? desde cabeza cola de aparición achicás mucho el periodo ¿eso de todas maneras siempre hay un toro para repaso o en algunos siempre la mayoría hay un toro de repaso claro sí por si llegó a fallar porque hay un cierto porcentaje de falla en la inseminación sí por supuesto y más a tiempo fijo claro a tiempo fijo muchas veces estamos hablando se hablaba en su momento de una buena de un buen trabajo cuando tener el 50% de prenieje probada tiempo fijo significa que mediante medicamentos se llama IAF eso significa que vos le pones una pichigata sí se le pone un dispositivo Duke intrauterino que va liberando hormona ¿me entendés? más no estoy en la parte de reproducción pero más inyecciones entonces vos hacés que la vaca ciclen todas en un determinado momento y venga el inseminador hoy y se insemina todas o sea la sincroniza a todas sincronización de celos está bien normalmente la sigla es IAF inseminación a tiempo fijo claro sí sí ah eso es porque tiene un dispositivo sí yo pensé que era una inyección aparte también está la inyección vos tenés que poner un dispositivo intrauterino y aplicar las inyecciones ¿me entendés? con determinada precisa son exactas ponés el Duke a tantos días tenés que poner determinada droga a tanto tiempo tenés que poner la otra y el día tal exacto venís a inseminar y ahí hay un 50% más o menos para eso está el toro 50 ya como se están lo manejan mucho más podemos llegar hasta 60 pero vos después tendrías que hacer tanto entonces para no perder mucho tiempo haces ese trabajo y tenés el toro que le llaman toro de repaso y listo listo se termina el pastel que bueno que adelanto y eso te cambia mucho el mejoramiento genético en un cambio vos estás con buena genética vos orientas la raza hacia donde vos querés no, sí a los estándares que hay pero con buena genética ¿me entendés? con buena vos podés cambiar el toro permanentemente exacto entonces la reposición de tu misma vaquillona son todas de padre distinto entonces no hay mucha consanguinidad lo que yo te estoy comentando es una forma muy grosera es una forma muy grosera básica básica no grosera básica básica total ya una dieta es cuando vos llegas para hacer una dieta un campo primero tenés que ver qué tenés en la zona y qué tenés en el campo claro que eso es lo más barato lo que tenés lo que tenés ¿me entendés? luego lo que tenés más cerca en el abastecimiento porque viste hoy acá en nuestro país el tema de flete es muy alto entonces tenés que buscar qué me puede proveer fulano mengano sultano ¿me entendió? qué me puede proveer la planta de una alcoholera qué me puede proveer una aceitera porque vos ya sabés cuánto necesitas de proteína de una cosa a otra y después también sabés qué material provee lo que vos necesitas entonces buscas precios sí se hace todos los los programas ya van a costo a costo mínimo entonces vos tenés que poner después por ejemplo tenés burlanda la burlanda la burlanda es un derivado del maíz de la alcoholera expliquemos que cuando haces el alcohol queda como residuo la burlanda la burlanda puede ser una burlanda húmeda o una burlanda seca ya entramos a trabajar más fino porque vos tenés que mandar a un laboratorio o que te dé la empresa el análisis el análisis de esa materia tanto si es húmedo o si es seca eso vos lo cargas en una computadora claro me entendés en ese análisis entra cuánto tiene de proteína cuánto tiene de energía cuánto tiene de materia seca papapapapa vos lo cargas a la computadora me entendés inclusive cargas los minerales que pueden haber de una burlanda seca de una burlanda húmeda cargas también maíz todo todo vos hacés análisis lo cargas en la computadora el análisis si el análisis entonces después la máquina el procesador de la máquina es muy rápido y vos vas jugando ahí entonces sabés que tenés que tener un equilibrio entre lo energético y lo proteico yo he visto en Irasaba el que usaban espeller de cáscara de maní es una fibra fibra espeller de cáscara el espeller de cáscara de maní es porque lo están si lo están prensando lo están prensando para que ocupe menos lugar tiene dos finalidades dos finalidades cuando por qué hoy en día es difícil hasta conseguir el espeller de cáscara de maní porque se está usando para calentar o para las calderas ¿me entendés? para calentar hacer el vapor para cuando van a hacer un alimento balanceado o determinada fábrica o las calderas de industrias le resulta más barato que el gas o que el alé claro no sé que usaban el combustible sí que un combustible puede ser gas puede ser el espeller de semilla de algodón también se usa mucho decían que estaba prohibido en algunos lugares ¿por qué? no sé no ya vienen en fardo ya vienen en fardo un fardo como el fardo de alfalfa de 50 kilos viene el espeller ya viene así antes venía el camión se descargaba en vez ahora se apila adentro del galpón ¿pero ese ya ya le han extraído el aceite o no? no es el no ¿o viene la semilla prensada? viene la semilla prensada o sea con aceite y todo con aceite y todo o sea que bien preparado el animal come cualquier cosa no el animal lo tiene que comer y te digo es un alimento energéticamente muy bueno para las vacas muy bueno más que para el tambo la semilla de giras perdón la semilla de algodón la semilla de algodón en un fillot es muy buena para la terminación nada más porque te lo engrasa claro mucho mucho y es muy distinto por ejemplo cuando vos haces un fillot el macho de la hembra a la hembra tenés que cuidarla mucho porque se engrasa mucho más rápido que el macho claro o sea que hacen se paran crían por un lado están la hembra y por otro lado están los machos porque al momento de venderlo ahí están mirando no los frigoríficos te suelen te suelen castigar mucho la hembra si está muy engrasada claro porque en definitiva la pagan como bueno y es grasa así es la nutrición animal es linda pero hay un sinnúmero de cosas muchísimas más no se puede explicar porque cada por ejemplo yo te hablé de burlanda húmeda y seca y muchas veces la burlanda húmeda ¿me entendés? que se pone afuera puede tener muchas micotoxinas se fermenta sí tiene una elaboración de muchas micotoxinas entonces ya tenés que ponerle a la dieta a lo mejor algún secuestrante de micotoxinas lo que pasa que perdón y tenés distintos tipos de secuestrantes de micotoxinas ¿me entendés? como entras a manejar muchas cositas finas después supongo que la húmeda debe ser más barata porque no gastaron energía en secarla secarla o sea que ahí el precio maneja la fórmula todo a lo mejor de una tanda a otra el animal come otra comida sí ahora el animal vos no podés cambiarle la dieta automáticamente de un día para otro porque dentro del rumen donde se hace la cuba de fermentación la fermentación es por unas bacterias y unos protosuarios que son unos bichitos que te degradan sí señor y si querés para un poquito más las bacterias y los protosuarios te degradan la proteína cuando muere la bacteria esa ahí se absorbe la proteína así que no es fácil mucha de las cositas voy a buscar la batería ¿qué batería? cuánto que me hace hablar este cristiano y después y después no aporta nada no trae un lechón no paga un kilo de carne nada pero me hace hablar 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 que te dije que yo no escucho ¿qué va a escuchar si tenés el audífono a volumen mínimo? te toco timbre en tu casa y no me escuchas o sea que yo en mi casa trabajo bueno entonces falta preguntar algo he visto que no cuando te estaba comentando esto puede pasar también en un cambio de potrero que vos lo sacás de un alfalfa y lo mandás a comer un verdeo ¿está amor? lo sacás de un pasto que es el alfalfa que es rico en proteína y lo mandás a un pasto que es rico en energía como una avena una cebada o un centeno entonces ¿qué es lo que pasa dentro del rumen? tiene que morir cantidad determinada de ciertos microorganismos para que se desarrollen ¿me entendés? los que van a degradar la otra comida es lo que pasaba cuando sacabas animales de a lo mejor un chalar de maíz y lo mandaba a un potrero de alfalfa ahí es donde viene el empaste ah por eso es no es porque acá había animales que comían alfalfa todo el día sin ningún carminativo ¿me entendés? claro y no se empastaban porque estaban acostumbrados porque el animal está acostumbrado ah el empaste no, no no siempre después si hay animales normalmente el animal que se empasta es el animal que mejor estado tiene porque es el que más come el que más come sí, sí, sí bueno y el tema de la adición de sal yo he visto que le echan sal cuando formulan el alimento ¿qué función cumple la sal? ¿la sal común de mesa? sí si vos tenés que hacer una dieta para hacerla bien tenés que hacer una prueba de sal ¿cómo sería la prueba de sal? la prueba de sal es poner tenés 100 animales y le vas agregando cantidad de sal ponés 100 animales y te comen hoy esos 100 animales 10 kilos de sal lo ponés a 11 kilos de sal lo ponés a 12 y cuando lo ponés en 15 estoy hablando por hablar es a 15 ¿me entendés? el animal come los 15 pero no come 16 come hasta 15 esa es la cantidad de sal que le falta al animal claro ¿está amos? entonces vos en esa proporción de sal le podés es un transportador la sal le estás metiendo en esa cantidad de sal los microminerales zinc cobre, selenio, molibdeno ¿está amos? porque en la sal vienen todos los microminerales no, no viene ninguno tenés que ponerlo ah, si lo agregás ahí pero vos cuando los agregás ahí sabés que te los lleva adentro claro ¿me entendés? porque si vos le pones después 10 kilos de sal ellos comen 15 kilos las 100 vacas estoy hablando en un supuesto comen 15 kilos y vos le pones 10 kilos te van a llevar eso pero te va a faltar minerales que arrastrarán claro porque quedaron ahí claro no, no quedó nada a ver si me explico comen 15 kilos no 16 15 vos en esos kilos en esos 15 kilos tenés que ponerle la cantidad de microminerales ¿me entendés? de micro por eso es la sal el carbonato de calcio son macrominerales ¿me entendés? el fósforo es un macromineral también es macro es macro entonces en eso en esa cantidad de sal que el animal la consume porque la necesita esa cantidad vos ahí le metés en proporción los minerales que necesitan los microminerales entonces va a estar cubierta de microminerales ¿ok? ahora si vos proporcionás todo en una dieta para que coman 15 kilos si le pones 10 ¿me entendés? lo van a comer los 10 pero no tiene la cantidad de minerales que el animal requiere claro porque en realidad no nos olvidemos que en una vaca los microminerales en un tambo más que todo ¿me entendés? se van bueno pero la pregunta mía es ¿cómo hacés la prueba de sal? ¿le pones la sal ahí a ver cuánta comes? una pileta exacto y bueno vos le pones 15 kilos y si lo comieron todo no bueno es día a día día a día día a día hace la prueba hasta que le pones una determinada cantidad y te das cuenta que te lo estás comiendo todo vos le pones 10 kilos y a lo mejor el animal vos le pones 16 kilos y te sobró un kilo claro o sea tenés que ponerle 15 sabe que el consumo es le pones 17 kilos pero te sobran 2 kilos bueno el máximo consumo de sal entonces después sabes que a la mezcla que haces de diferentes cereales y fibra le tenés que agregar eso está entonces el animal lo viene con y después podés jugar podés jugar con la cantidad de sales que tiene el agua por eso también se pone adentro de 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 la de la formulación se pone el análisis del agua pero la vaca toma suficiente cantidad de agua como para que influya en la dieta la sal que tiene el agua si ah mira si si yo vengo por ejemplo ayer ayer fui a ver dos establecimientos uno que está ahí de cintra para allá el fortín perdón del fortín de alicia el fortín en el fortín el agua era salada y llevamos para para vaquillonas que estaban en el fortín y vaquillonas que estaban en Jamescray donde allá hay agua salada y en Jamescray el agua dulce bueno los animales en en el fortín no me comían era un suplemento mineral lo que le quería dar nada más no lo comían y en Jamescray se lo devoraban estos sabían de que no porque no le hacía falta sal y vos metías o se me llevaba el la tocabas pero ponían la lengua era sal pura ¿me entendés? entonces ¿qué tuve que hacer? variar una formulación ¿me entendés? entonces acá seguimos con la sal y allá hice una nueva formulación con glucosa con melaza entonces el animal iba a comer la melaza y me ingería los minerales pero con la melaza no con la sal porque ya la sal la obtenía del agua del agua del agua ¿no viste que hay hay gente que te dice profesionales dice yo tengo el campo de Juan no le doy nada y vos ves lo viste acá cuando hicimos el pozo nuevo vos viste las vacas ahora con hipocupremia con falta de cobre están más brillosas están más brillosas eso es el cobre o sea que con el agua nueva debe haber niveles de cobre más alto que lo que había así como dicen que cuando el agua tiene demasiado arsénico las vacas están como opaca delucida porque se ve que algo le afecta lógicamente muy bien patroncito faltó agregar algo y después nos vamos porque hace frío es problema tuyo estoy con la campera tengo que ver las vacas mira es algo increíble el monte las vacas están todas en el monte las viste están todas en el monte al reparo al reparo hay una diferencia de 5 grados calculo yo y después cuando empieza a calentar el sol sale claro y en verano cuando el sol está fuerte se van allá claro en verano es fresco bueno muchi bueno listo gracias cambio y fuera esto fue todo por hoy viaje relámpago día viernes vos decís yo no sé yo lo único que sé decir cambio y fuera youtuber o argentino suscríbanse ah antes que nos vayamos recordá los 75 centavos de dólar por suscriptor no no ya no se ya no pago más a mí los de la televisión me dijeron que ustedes tienen que pagarme más porque yo les hice no no el que pone la cara ¿quién está atrás de la cámara? está vos el que pone la cara es el uno pero el cerebro mayor no si cerebro mayor suscríbanse cambio y fuera mi no 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 no